Buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, quiero excusar a doña María Morente, que por razones de trabajo no puede estar aquí con nosotros, y también al presidente de la Academia, don José Manuel Cabra de Luna, que tampoco puede trasladarse hoy por problemas de salud. Y quiero agradecer fundamentalmente a Carlos Gutiérrez de Pablo su participación en este ciclo. Bueno, Carlos Gutiérrez de Pablo es arquitecto titulado en 1974 por la Escuela de Arquitectura de Madrid en las especialidades de urbanismo y edificación. Cuando lo conocí hace ya muchos años, porque fue a la Comisión de Patrimonio a informar sobre la aduana, y allí estábamos César Olano y yo, y me impresionó un comentario de César. Y yo creo que Carlos es un caso muy notable de condicionamiento al medio, y en este caso el medio es la aduana. Su padre era secretario del Gobierno Civil, y aunque entonces el secretario no tenía vivienda en la aduana, pero Carlos desde pequeñito correteaba por los muchos rincones de este edificio y lo conocía muy bien. Por lo tanto, yo creo que el edificio lo marcó. No es casual que se doctorara en 2005 por la Universidad de Sevilla, con el tema El Palacio de la Aduana de Málaga, construcción y reformas posteriores, con la calificación de sobresaliente cum laude, y en 2016 por la Universidad de Málaga, en la Facultad de Letras, con el tema El Palacio de la Aduana de Málaga como imagen de la historia de la ciudad. Pertenecía al Cuerpo de Arquitectos de Hacienda desde 1985, mediante oposición, y también, aunque esto no lo he cogido de lleno, pero Hacienda estaba también en la aduana, lo recordamos muchos. Como profesional de la arquitectura, trabajó en el Ministerio del Interior, en Madrid, de 1975 al 86, como arquitecto conservador y jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio, colaborando también en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ya en Málaga, trabajó en el Ministerio de Economía y Hacienda, y pues desde 1986 a 2015, como jefe del Servicio del Catastro y Valoración Urbana de Málaga Capital, como jefe de Unidad de Inspección del Catastro de Málaga y Provincia, y arquitecto de la Unidad Técnico-Facultativa de la Delegación de Economía y Hacienda Especial de Andalucía para Málaga, Almería y Melilla. Como profesional libre, ha trabajado en diversos estudios de arquitectura, entre 1973 y 2020. Primero en Madrid, dos años en el estudio del arquitecto Francisco Coello de Portugal, y otros dos años en el estudio de arquitectura GRAN en Madrid. Y también tenía estudio propio en Madrid durante diez años, realizando muchos proyectos. Y desde ese estudio, pues realizó también la restauración del Palacio de la Aduana de Málaga, la reforma de la Torre Sur de la Plaza de España de Sevilla para la Delegación del Gobierno de Andalucía. Una vez en Málaga, pues también abrió estudio de arquitectura, estudio propio, de donde salieron una serie de proyectos con obra terminada, y participó en el concurso para la adaptación del Palacio de la Aduana de Málaga como museo. Ha realizado diversos trabajos de investigación, muy ligados, en general casi todos, a la aduana. Arquitectos participantes en la construcción del Palacio de la Aduana de Málaga, para el Ministerio de Cultura realizó el estudio técnico y arquitectónico del Palacio de la Aduana para el Museo de Málaga. Ha dado diversas conferencias o comunicaciones como valoración fiscal del suelo y de la construcción en la Semana de Estudio de Derecho Financiero. También otra comunicación, el Palacio de la Aduana de Málaga como imagen de la historia de la ciudad, celebrada en la aduana a invitación de la Asociación de Amigos del Museo de Málaga. Otra comunicación que expuso en el Colegio de Arquitectos de Málaga, dentro del ciclo la tesis del arquitecto, que fue el Palacio de la Aduana de Málaga, su tiempo y su entorno. Y su otra faceta, antecedentes históricos de la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga. También ha participado en la organización de la exposición Palacio de la Aduana, testigo de una evolución constitucional celebrada en el Palacio de la Aduana de Málaga en 2003. Y ahora volvemos a recurrir a él porque con estos antecedentes está claro que no podía faltar en este ciclo monográfico sobre la aduana. Pero antes de darle la palabra a él, quiero recordarles que la próxima conferencia de este ciclo, en vez de ser en jueves, será en martes, el martes 25, a la misma hora, a las 7 de la tarde y aquí. Porque el jueves es víspera del Día de Andalucía y parece que había muchas personas que iban a emprender algún viaje y entonces, pues, por facilitarle el acceso y porque nos veamos todos aquí, pues, la próxima será el martes 25. Y ahora le cedo la palabra a Carlos Gutiérrez de Pablo. Muchas gracias, Carlos. Se ha hablado de los hallazgos arqueológicos que se encontraron al hacer la excavación de los cimientos de la aduana y también del proyecto del edificio. Y ahora, pues, me toca a mí hablar de la construcción. Antes de nada, el que esté interesado en el tema, aunque ya doña Rosario lo ha citado, pues, las dos tesis doctorales están colgadas en la red, en internet y se pueden consultar. La primera, que habla sobre la construcción y las reformas posteriores, y que habla de las adaptaciones, aparte de la construcción y del proyecto, habla también de la adaptación del edificio para visitas reales, como Isabel II y Alfonso XII, y otras reformas que se hicieron posteriormente, el largo camino para constituir este edificio en Museo de Bellas Artes y Arqueológicos, el largo camino que hizo la ciudad de Málaga. Y luego, también otras partes de esa tesis, que también son interesantes, que son los arquitectos que intervinieron en la construcción, en el proyecto y en la construcción, la vida y las obras de esta construcción de este edificio. Y, por último, pues, el entorno urbanístico de la aduana, tanto el puerto, el parque, el túnel, la alcazaba, en fin, todo y los distintos planes urbanísticos y cómo han afectado al solar de la aduana. Y luego, la segunda tesis doctoral, que se refiere a la aduana de Málaga como imagen de la historia de la ciudad, recoge la historia de Málaga, fundamentalmente de los siglos XIX y XX. Una historia interesante, porque fueron unos siglos, sobre todo el XIX, pues, muy convulsos de muchas… Y la afectación que tuvo la aduana en estos hechos históricos. Bien, pues, entonces, vamos a entrar ya en materia. Y nos dejamos el proyecto de Manuel Martín Rodríguez, que se le encarga, y lo entrega a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la cual lo aprueba el 12 de septiembre de 1788. Me llamó la atención porque lo hizo en muy poco tiempo, lo hizo en tres meses o menos. Y, además, en el mes de agosto, en Madrid, con el calor que hace, realmente tuvo mucho mérito. De todas formas, es que este arquitecto era un gran arquitecto, sobrino de Ventura Rodríguez, y tenía un estudio magnífico. Era de los que más trabajaban en aquella época, como lo refiere el censo fiscal napoleónico de tiempos de…, o sea, trabajaba mucho. Bien, pues, entonces, después de este inciso, se necesitaba, después de aprobar el proyecto, se necesitaba un solar en Málaga de unos 67 metros aproximadamente de lado, un solar cuadrado. Bien, pues, vamos a estudiar un poquito, vamos a pasar por delante, de lo que es, de cómo era el solar y la zona cuando se empieza a construir el edificio. Esto es un plano, un parcelario de Málaga, donde yo he superpuesto a la Málaga borbónica. En este plano se ve el…, no se oye. Ah, vamos a ver. Sí, como he echado para atrás. Bien, pues, vemos el espigón de Levante, que ya estaba casi terminado, llegando hasta lo que hoy es el Club Mediterráneo, toda esta zona de por aquí. El espigón de Poniente, donde estaba el torreón del obispo. Esta zona de aquí, que es el parapeto de taxis, que se llamaba. Y luego se ve ya el…, este es el castillo de San Lorenzo, que ahora se ha tropezado con él a hacer el metro. Y aquí estaba ya el primer tramo de la Alameda. Aquí había algunas casas, sobre todo la isla de Arriarán y la delegación de Hacienda Antigua. Y también algún caserío de la zona del muelle de Heredia. Y esta era la zona donde se iba a construir el edificio. Pues bien, en septiembre de 1788, Carlos III, mediante varias reales órdenes, comunicó a la Real Junta de Fortificaciones de Málaga que, textualmente, se vendan las murallas que corren desde Puerta del Mar –Puerta del Mar estaba aquí– hasta Puerta Oscura, todo este tramo de murallas, hasta Puerta Oscura, debiendo a los compradores labrar las fachadas con arreglo al plano que su majestad tiene aprobado, prefiriéndose a los dueños de las casas confinantes. Estas órdenes suponían la desaparición de la cerca meridional de Málaga, la cerca norte era toda esta, de la cerca meridional de Málaga, y la supresión de zonas militares desde antiguos que estaban relacionadas con la Alcazaba y con el castillo de Gibraltar. Y suponían, según textualmente se decía, un derroche de preciosa tierra urbana, o sea, que lo que se quería era sacar todas estas tierras, estos solares, al mercado. Y entonces, finalmente, por orden de 16 de agosto de 1787, Carlos III aprueba la ubicación en este punto de la aduana en el Aza Baja de la Alcazaba. Bueno, vamos a ver ahora ya el solar. El solar, la evolución un poco histórica del solar. Este sería el solar en tiempos de los fenicios y los romanos. Este es un plano parcelario de Málaga actual, donde es superpuesto la situación de la aduana. Y aquí se ve la línea que ocupaba el mar, según dos autores. Por un lado, esta línea sería de Emilio de la Cerda, en su plano, que la sitúa por aquí, el mar. Aquí vemos donde está actualmente el restaurado, donde está el Banco de España, el ayuntamiento. Y, en cambio, Machuca, en su libro Málaga, ciudad abierta, la sitúa por aquí. Bueno, de cualquier forma, por aquí estaba el puerto en tiempos de los fenicios y de los romanos, sobre todo de los fenicios, porque Rodríguez de Berlanga habla del puerto fenicio y que tenía dos fases. Uno, el puerto industrial, que es esta zona de aquí, este arco, que se apoyaba ya en lo que hoy sería el edificio de la aduana, y el puerto comercial, que sería este otro de aquí. Y separado por un murallón. En esta zona se han descubierto ahora piletas de garum, etcétera. Bien, pasamos al solar en tiempos de los musulmanes. En esta fotografía se ve, no se ve muy bien, pero, en fin, esto es un dibujo de Alcántara, que se encuentra, o por lo menos se encontraba, en la sala de interpretación del castillo de Gibraltar. Y, entonces, está la Málaga musulmana, un dibujo de él. Se ve la torre gorda, se ve todo. Y esta zona de aquí es donde se va a ubicar la aduana. Vamos a verlo con más detalle. Lo que este autor recoge, este dibujante, recoge una teoría, que yo no comparto, pero que el agua entraba… Estas eran las puertas que se llamaban del arsenal, estas dos puertas, y esta es la puerta de la cava y las puertas del arsenal. Y parece ser que es que el agua entraba en esta zona, y aquí estaban los barcos de los moros, los esquifes. Se cita algo en la Málaga musulmana de Guillén Roble, se cita que dice que durante el asedio de Málaga por los reyes católicos para la toma de la ciudad, pues la flota cristiana estaba bloqueando el puerto de Málaga para evitar que viniesen desde el norte de África auxilios a la ciudad. Entonces, por lo visto, salían, según dice Guillén Roble, desde debajo de las murallas, junto a las murallas, rápidamente unos esquifes de los moros, y atacaban a estos barcos cristianos sin que pudiesen reaccionar. Y cuando ya querían reaccionar, se metían dentro de las murallas. Esto parece que indicaba que aquí entraba el agua hasta aquí. Pero yo no estoy de acuerdo con esta teoría, porque esto lo he recogido de todas formas en este plano, que es un plano donde se ve, donde entraría el agua en esta zona de por aquí. Pero no soy partidario de esta teoría, porque en el plano este, que es un dibujo de Van den Wingerde, que era un viajero, me parece que holandés, que vino y dibujó esto muy poco tiempo después de que Málaga fuera… Málaga, ¿se oye? Porque a lo mejor Málaga fuera ocupada ya, conquistada por los reyes católicos. Y aquí vemos esta zona que nos ocupa, donde está la puerta del arsenal, la puerta de la cava y tal. Y aquí se ve un muelle delante y no hay ninguna entrada de agua. Entonces, claro, si en 1.500 ya no había entrada de agua, pues posiblemente no la hubiera antes. También ahora vamos a ver en posteriores imágenes los planos de esto de Carter, el viajero inglés Francis Carter, que tampoco se ve ninguna entrada, y tampoco en Medina Conde, en el libro de conversaciones históricas malagueñas, donde también, ahora lo veremos después, se ve una puerta y se ve totalmente seca esa zona. Sí es posible que allí fuera el arsenal de los moros, pero no sería en seco, no entraría el agua hasta adentro. Bien, vamos a pasar ya a la Málaga de los Austrias. El solar en la época de los Austrias, pues estaba igual que en época de los moros, no había nada, estaba… Y tenemos aquí un dibujo de…, este es también de Van de Invingerde, también de 1564, donde se ve el castillo de Gibralt Faro, aquí está la Alcazaba, y aquí abajo pues estaría el solar de la…, donde se ubicaría la aduana, que vemos que no hay nada. Sí es interesante resaltar una carta, esto es del archivo general de Simanca, de Guerra Antigua, donde viene una carta que le manda Carlos V al marqués de Mondeja, donde dice…, en fin, se puede leer ahí, pero yo lo voy a resumir, y es que parece que había un proyecto de construir en el corral de la aduana un edificio para hacer hornos de fundición y molinos de pólvora, tonelero y carpintero, y un almacén de madera, pero al final no se hizo nada. Y ya pasamos a la Málaga borbónica. Este es un plano de Bartolomé Turús, es un ingeniero militar flamenco, que lo dibuja, dibuja el plano de Málaga completamente, y esta es la zona de la aduana, donde aquí dibuja…, y bueno, hay que decir, como cosa anecdótica, que este hombre pues tuvo mala suerte, porque vino aquí a Málaga, se casó y se murió al poco tiempo, o sea, realmente hizo nada más que el plano, y hizo también un estudio del puerto, de la ampliación del puerto. Pues esto es imaginativo, porque realmente estos parterres no estaban. Entonces, pasamos ya aquí a esta vista. Esta vista es del viajero francés, de inglés, Francis Carter, donde dibuja la parte de lo que se ve desde el mar de Málaga. Aquí, por ejemplo, ya pone las dos torres de la catedral. Bueno, esta es la zona de la aduana, y aquí vemos la puerta del arsenal, la puerta de la cava, y, como decía antes, aquí no se ve que entrase agua por ningún sitio. Esta es otra vista también del viajero inglés, que lo traen en su libro, y también se ven aquí dibujadas, aunque no se ve mucho, pero, en fin, se ven unas puertas. Esta es la puerta que dibuja él, la puerta del arsenal, que le llama. Esto yo creo que es un poco imaginativo, porque es demasiado bien dibujada y demasiado exagerada. Bien, y esta es la vista que también hablábamos antes de Medina Conde en su conversación histórica malagueña, y estas son las puertas, la del arsenal, la de la cava y la del arsenal. Tiene esta forma de guitarra, yo no sé si tendría esta forma las puertas, pero bueno. Bien, pero lo más interesante es este plano. Bueno, podríamos decir también, lo que hemos visto antes, que en las vistas y en el texto del viajero Carter, pues habla del solar donde se ubicaría la nueva aduana, y dice de él que era el suelo de lo que fue el arsenal de la flota mora, pero que estaba ya entonces convertido en un jardín, con un sorprendente pozo de agua dulce. Además, se encontraba en una cota baja y bien protegido de los vientos del norte, por lo que producía plátanos magníficos. Y también dice que estaba sembrado de trigo y que había en él una pocilia. Bueno, este plano que tengo ahora en imagen es un plano muy interesante porque es del cuerpo de ingenieros y es de 1773. Hay que tener presente que la aduana, la primera piedra se pone en 1791, o sea que es muy poco anterior a la construcción del edificio, a la primera piedra. Y aquí vemos cómo estaba el solar de la aduana. Estaba rodeado, la mejor información se encuentra aquí, y está fechado en 1773 y fue levantado por la comandación de ingenieros, como digo. Y en el solar se encuentra rodeado por la muralla de la ciudad, por el norte, por una cerca que había por aquí, y luego por aquí, por la parte de abajo, las murallas también de la ciudad, donde estaba la puerta de la cava, la puerta del arsenal, y esto se llamaba el espolón. Y este era el baluarte redondo, esta parte de aquí, y la falsa braga. Entonces, este baluarte redondo es interesante porque ahora, precisamente con la obra de adaptación del edificio para museos, pues se ha descubierto ese baluarte redondo, y me parece que está ahí, junto a donde va a estar la cafetería, pues se ve desde arriba, se ve el baluarte. Bueno, ahora pasamos ya a un plano. Bueno, este era el plano que hice yo sobre el caserío del parcelario de Málaga, y se ve eso mismo que hemos visto antes, cómo estaría el solar de la aduana. Bien, este plano es un plano de Segismundo Fon, que es también un ingeniero militar, y es curioso porque es el primero, concretamente es de 1785, y es el primero en donde aparece ya la aduana, aunque realmente era la información que le habían dado. No está en verdadera magnitud, y además todavía no estaba puesta ni la primera piedra, porque la primera piedra, como hemos dicho, es del año 91, 1791. Pero bueno, ya parece un poco cómo iba a ser la zona esta de la aduana, aparece el espigón de Levante, aparece aquí el torreón del obispo, aparece el castillo de San Lorenzo, que está aquí, en fin, la Alameda. Este, el plano, este aquí no se ve mucho, pero bueno, es el célebre plano de Carrión de Mula, de 1791, y es el primero donde aparece ya en verdadera magnitud, aquí lo tenemos, aunque no se ve mucho, y el edificio de la aduana, y lo que no está todavía es un murallón que se iba a construir, que es donde está la travesía del pintor Nogales, por aquí detrás, pues ese murallón se construye en 1800, y para completar el cerramiento de la Alcazaba y de todo el sistema, el recinto defensivo. Bueno, bien, una vez que hemos estudiado ya un poco el solar, pues tenemos que ya el conde de Foloría Blanca, el 27 de septiembre de 1787, comunica al presidente de la Junta de Reales Obras de Málaga, que era el marqués de Vallehermoso, que el rey había resuelto que sobre el terreno de la Alcazaba e inmediaciones se construyera la nueva aduana, y se ordena, estas son las órdenes, de 27 de septiembre, una transcripción de estas órdenes, y de 16 de octubre. Y que, bueno, hay un acuerdo de la Junta para entregar a Ortega, bueno, ha aparecido por primera vez aquí Pedro Ortega Monroy, que es un personaje muy importante en la construcción de la aduana, era el delegado de Hacienda, el intendente provincial, y estuvo prácticamente de director de la obra durante todo el curso de la obra, hasta que luego ya fue sustituido. Pues bien, se le ordena a la Junta entregar este terreno a Ortega Monroy para construir el edificio, el conde de Florida Blanca lo comunica al rey, el rey lo aprueba y, por fin, en Florida Blanca se lo comunica a Vallehermoso, que puede disponer del solar. Aquí tenemos el plano, es el mismo plano de antes que la comandancia de ingenieros, donde yo he superpuesto en rojo lo que ocuparía el edificio de la aduana. En fin, aquí se ven las… y este sería el plano superpuesto del edificio sobre el plano de ingenieros, y también este otro plano sería el plano de Carrión de Mula, al que antes me he referido, donde ya figura el edificio de la aduana en verdadera magnitud, y yo he dibujado en rojo todas las murallas que se demolieron para construir el edificio. Bien, en este plano, vamos a ver qué se ha pasado, aquí, en el plano resultante, este es la superposición, aparece que la fachada norte, esta fachada norte del solar, coincide con un paño de la muralla del corral de la Alcazaba, todo esto de aquí, para ir a ocupar a continuación buena parte de la plaza del Alcázar. Esta era la plaza del Alcázar. La fachada este, que es esta de aquí, corría paralela a la cerca de la puerta de la Alcazaba, llegando hasta el denominado bosque de la Alcazaba, que estaba por aquí. Luego, la fachada sur, lo que hablábamos antes, partía del denominado bosque de la Alcazaba para llegar al baluarte redondo, y la fachada oeste era el espolón, la falsa braga, etcétera. Bueno, ahora vamos a pasar a este plano, que es un plano de Onofre Rodríguez, de 1805. Este es interesante porque aparece ya dibujado en el caserío de Málaga el edificio de la aduana. Todavía no aparece la segunda parte de la Alameda, que la Alameda llegaría, la segunda parte llegaría hasta el río. Y lo que no aparece es el murallón aquí del boquete de la aduana. Bueno, entonces vamos a pasar ya al inicio de las obras. Esto era un poco un preámbulo. Bien, demolidas las murallas y demás construcciones que había en el solar, se procede a la nublación del terreno. La superficie ocupada fueron unas 6.400 varas superficiales o cuadradas, o sea, unas 80 varas de largo por cada fachada, que eran unos 67 metros. Bueno, aquí tenemos la fachada del edificio, que en fin, tampoco se ve muy bien, pero es la fachada del edificio dibujada por uno de los arquitectos directores del proyecto, que era Ildefonso Balcarceli García, que dibujó estos planos. Suponemos que son tanto este, que es la fachada, como la sección, y que suponemos que son copias del que dibujó Manuel Martín Rodríguez para proyectar el edificio. Son de 1791. Junto a Ildefonso Balcarceli García estaba Miguel del Castillo Nieva, que eran arquitectos de reales obras, o sea, que hacían las obras de la corona. Bueno, hay que decir que las obras que se hacían en Málaga, como en todas las demás provincias, eran de tres tipos, de tres promotores. Uno era la corona, que eran estos, las reales obras, como fue la aduana, fue el puerto, fue el puente del rey, en fin. Había otras, que eran las del obispado, de las cuales el arquitecto fue Martín de Aldeguela, y eran obras de la iglesia y también obras como, por ejemplo, la traída de aguas, que hizo Molina Lario. Y luego estaban las obras del municipio, que lo hacían los alarifes municipales. Bueno, pues este Miguel del Castillo Nieva y el de Ildefonso García eran arquitectos de reales obras. Bien, pues entonces llegamos a la colocación de la primera piedra. El 20 de octubre de 1791 se inicia la obra de colocación de la primera piedra en los cimientos. Para ello se dispuso un sitio donde había de ubicarse una caja de plomo. Se metieron cuatro monedas, que para este fin remitió el conde de Lerena, que era ministro de Hacienda. Era un doblón de a ocho, un doblón de a dos, un peso fuerte y una peseta. Todas tenían el gusto del rey Carlos IV, porque Carlos III fue el que ordenó la construcción, pero murió enseguida y no le dio tiempo a ver ni siquiera la primera piedra. Bien, esta es una inscripción de lo que tenían las diez planchas de plomo, que estaban junto con las monedas, y que decían, en resumidas cuentas, lo voy a resumir ahora, que decían que en 1787, reinando Carlos III, se aprobó la construcción del edificio y que en ese año se habían puesto las monedas de oro y plata con el gusto de Carlos IV. Refería que las órdenes correspondientes fueron dadas por el conde de Lerena, del Consejo de Estado del Rey, secretario de Despacho de Hacienda de España y de las Indias, etcétera, etcétera. Mencionaba que la obra se ejecutaría sin desfalco para el real erario. Esto es interesante, lo del desfalco. No quiere decir que hubiera un desfalco en el sentido peyorativo de la palabra, sino simplemente que no suponía gasto para la corona, porque luego veremos que se iba a construir con arbitrios municipales. Y luego hacía referencia al director administrativo. Ah, bueno, también que la obra se ejecutaría según los planos de la Academia de San Fernando y que costaría un millón de euros. Perdón, un millón de pesos, no de euros, de pesos. Bueno, hacía referencia al director administrativo de la obra, que sería Pedro Ortega Monroy, y que era administrador general de renta, intendente de la provincia, caballero y tal. Y está fechado el documento, como hemos dicho, el 20 de octubre de 1791. La caja, bien soldada y tal, se introdujo en el centro de un sillar que se encontraba, según dice Medina Conde, y dice también Madoz, el diccionario histórico de Madoz, sobre la base del cimiento de la pilastra del patio, o sea, del patio correspondiente al primer ángulo de la izquierda, según se entra por la puerta de la plaza de la aduana. Bueno, yo intenté, cuando hice la obra de reforma, durante aquí, durante diez años, del 81 al 91, intenté, vamos, lo intentamos hacer una prueba, a ver si lo encontraba, pero no se encontró nada. A lo mejor lo picamos en un sitio que no era, pero bueno, al final luego lo dejamos, así que si nadie se lo ha llevado debe estar ahí la primera piedra. Bueno, luego se puso encima otras piedras, etcétera, etcétera, bueno, y se terminó. Concurrieron al acto el administrador director de la obra, que era Pedro Ortega Monroy, el interventor de la obra y teniente coronel de los Reales Ejércitos, que era Antonio Ternero de Luque, y los arquitectos encargados de la construcción del edificio, Miguel del Castillo y Nieva, el de Fonso Balcarcel y García, y los sobreestantes, que eran Miguel Díaz y José Gamero, todos los demás empleados y dependientes de dicha obra. De ellos se pide una certificación, etcétera. Bueno, pues ya entramos en la construcción propiamente del edificio. Vamos a hablar antes de los hechos que ocurrieron de tres puntos, brevemente. El personal que intervino en la obra, porque vamos, media hora nos queda todavía. El personal que intervino en la obra, los materiales que se emplearon y los fondos de los cuales se nutrió la obra. Para controlarla económicamente existían unos empleados administrativos, como fueron el interventor contador, el ayudante del director y el pagador. Para llevar la dirección técnica estaba el arquitecto, el aparejador y el sobreestante. Y todo el conjunto estaba coordinado por el director de la obra. Las personas que ocupaban inicialmente los órganos directivos fueron los que hemos dicho antes, los asistentes a la primera piedra, que fueron los… Bueno, entonces vamos a hablar primero del director de la obra. Era… estaba auxiliado por su ayudante y era la máxima autoridad en la obra. Supervisaba las listas semanales de gasto, ordinario y de trabajadores a contrata, que le presentaba el sobreestante y el arquitecto aparejador. Controlaba con el tesorero económicamente el desarrollo de la obra y supervisaba la entrada en los caudales del real arbitrio y tal, a través de los administradores de aduanas reales. Fue durante, como hemos dicho, durante la mayor parte de la obra, Pedro Ortega Monroy y estuvo auxiliado por un ayudante que era José Marín. Bien, aquí tenemos este dibujo, que son las firmas de los arquitectos intervinientes en la obra, que lo he ido sacando de distintos documentos. El primero de todos fue Manuel Martín Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez. Esta firma la he sacado de la audiencia de Cáceres, que hizo él. Pues en los planos aparece esta firma, entonces la he sacado. Estas otras dos firmas son de Miguel del Castillo de Nieva. Esta es curiosa porque la encontré en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid, y es un plano de la Cueva de Liguerón. O sea, la Cueva de Liguerón, esta que está en el Rincón de la Victoria, pues ya hizo él un plano de esa cueva. Y venía firmado por Miguel del Castillo y esta es la firma que tenía. La de Ildefonso Valcarcel y García es la del plano que hemos mostrado antes, los planos del edificio. Y aquí está la de Pedro Nolasco de Ventura. Pedro Nolasco de Ventura aparecerá luego, al final de la obra. No intervino en la obra, sí en el proyecto. Y este la he sacado del manuscrito que también lo encontré en la Academia de San Fernando. Y es un manuscrito sobre templos griegos y toscanos que él escribió para ingresar en la academia. Bien, entonces esto es para citar a los arquitectos. El arquitecto era también llamado maestro mayor o primer maestro. Inicialmente hemos dicho que fueron estos arquitectos, Miguel del Castillo y Ildefonso Valcarcel. Luego estuvo un tal Luis Pérez, que el hombre, pues, y en 1800… Este lo digo pobre porque es que murió muy pronto de una epidemia de las que azotaban Málaga. Y luego, en 1803, fue nombrado Silvestre Bonilla, que es discípulo de Martín de Aldevuela. Y también me parece que es de Cuenca y lo trajo Martín de Aldevuela. Luego hubo estos otros dos arquitectos, Manuel Martín Rodríguez y Pedro Olasco de Ventura, que no fueron directores de obra, sino simplemente proyectaron el edificio. Respecto a los aparejadores, estos eran los arquitectos. Los aparejadores solo se conoce el nombre de un tal José de Frías, que actuaba hacia 1820. Y el sobrestante, que era el encargado, sería como jefe de obra, el encargado, guarda de la obra, y hacía trabajar a los obreros, canteros, carpinteros, cerrajeros, etcétera. Y al principio lo fueron Miguel Díaz y José Gamero y, posteriormente, un tal Miguel Delgado. Y se conoce el nombre también de un segundo maestro que trabajó en la obra hacia 1820, que se llamaba Francisco Hidalgo. Bueno, eso es la parte técnica y directiva. Y luego estaba la tesorería, que recibía los fondos, pagaba los gastos de construcción, efectuaba las listas de gastos, etcétera. Y costaba de un interventor, un contador y un pagador. El contador era, primeramente, Miguel de Iramategui, que fue el que firmó la certificación de la primera piedra, y luego un tal Góngora. Y el puesto de pagador, José González Gómez. Bien, aquí tenemos estos salarios que cobraban, en Reales de Bellón, los participantes en la obra de 1820, que es cuando yo tengo datos, porque es cuando ya, como veremos posteriormente, el ayuntamiento se hace cargo de la obra o, por lo menos, pide el control de la obra. Y, entonces, esos documentos los he encontrado en el archivo histórico municipal. Por ejemplo, vemos el director de la obra, nos pone lo que cobraba, porque debía de cobrar mucho, y luego tenemos al maestro Albañil, al carpintero, etcétera, etcétera. Y es curioso porque, por ejemplo, el aparejador cobraba 15 reales de bellón al día, y, en cambio, el arquitecto cobraba menos, el arquitecto y el maestro cobraba 10. Y luego estaba el sobrestante, guardapártida. Y luego, al final, vemos aquí los confinados, confinado carpintero y confinado Albañil, capataz de presidiario y presidiario. Y es que estas obras, las obras reales, como hemos dicho que había tres tipos de obras, pues las obras reales podían trabajar en ellas los penados, los que estaban… Primero, eran voluntarios, o sea, los que querían ir. Segundo, les pagaban prácticamente como si fuese un trabajador normal. Y lo que pasa es que, bueno, trabajaban durante el día, venía un capataz de presidiario, los recogía y luego los llevaba por la noche a dormir a la prisión. O sea, que hubo… Pero, vamos, recibían un sueldo. Bien, el personal que intervino en la obra, como hemos dicho, puede clasificarse en tres grupos, atendiendo el tipo de trabajo, administrativo, técnico y obrero. Bien, esto en cuanto al personal. Ahora vamos a entrar en los materiales que se emplearon en la obra. Esta es la sección del Defonso Balcárcel y García, una sección ampliada, donde se ve la sección de… cómo era la sección del edificio. Y vemos que los materiales empleados en los muros eran piedra opcionera, en la parte del zócalo o piedra jaspón sedimentaria, o también cantería almohadillada de piedra de nerja en la primera planta. Y luego las cornisas, las verdugadas, las impostas, el rececado de huecos. Y había ladrillo visto o revocado en el resto. Bueno, aquí con ladrillo visto voy a hacer una disquisición. Y es que ahora vemos que la fachada es de ladrillo visto, pero no siempre fue así. Yo he conseguido investigar y al principio estaba revocado. Este ladrillo estaba revocado con cemento, con revoco, y imitaba un despiece de piedra. Lo que pasa es que cuando hubo el incendio de 1920 o 1922, pues al reconstruirlo el arquitecto de entonces, que era Manuel Llorens, arquitecto de Hacienda, pues pensó en volverlo a enfoscar otra vez y revocarlo y tal. Pero hubo un movimiento popular y entre ellos favorecido por el gobernador cible entonces, que era, me parece que era Cano, bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el gobernador de la dictadura de Primo de Rivera, que él decía que había que dejarlo visto porque eran las corrientes que imperaban entonces. Y entonces terció la Academia de Bellas Artes de San Telmo y dijo que sí, que se dejase visto. Y eso es por lo que hoy tenemos el ladrillo visto. Bien, eso es una disquisición. Bueno, otros materiales que se emplearon, pues fueron en los techos de la planta baja, pues es ladrillo para construir las bóvedas y también en los techos de la galería del patio. Y ya en los demás techos se empleó madera y, sobre todo, en la cubierta, que eran cuchillos de tipo español, cerchas de tipo español, y que fueron las que se emplearon en la cubierta. El tejado era de tejas cerámicas vidriadas, los pavimentos interiores eran de mármol y el del patio, como vemos, bueno, de adoquín. Y los huecos de la planta baja se protegían con rejería de hierro forjado, los balaustres de fundición que se pusieron posteriormente, estos balaustres eran de fundición, y la carpintería de talleres está formada por puertas, ventanas, etcétera. Bien, pasamos a la piedra. Este es un detalle de la piedra del Zócalo, donde vemos que la piedra opcionera estaba ya, ahora me parece que se ha restaurado con la última restauración, pero estaba en la junta, esto fue antes de la obra que hicimos, que hice yo, en fin, en el año, vamos con otro compañero, en el año 1980, me parece, 81, se empezó y se terminó en el 91, y estaba, pues, muy deteriorada, no tenían juntas. Y aquí es curioso porque se ven unas cuñas, estas cuñas eran unas cuñas de pizarra que se ponían para asentar bien las piedras. Bueno, pues, estos de las fachadas se pensaban construir con piedra de nerja, según dice Medina Conde, y el sistema de contratación del suministro era a la baja. El banco en la cantera lo inspeccionaba el maestro mayor o el aparejador, quienes informaban al director de la obra, se recibían ofertas, debían contener el precio de la piedra arrimada al muelle nuevo de Málaga, siendo de cuenta del contratista lo que se perdiese o defectuase por el camino. Aquí tenemos un fragmento, bueno, de la fachada sur, donde había pied, aparte del ladrillo, estaban la cantería de piedra de nerja, con las verdugadas, en fin, la cornisa, etcétera. Bueno, el trabajo de cantera se hacía en cuadrillas de peones mandadas por un oficial cantero, y consistía en desbastar las piezas con mazo y puntero, rozarlas y sacarlas con pico. Los oficiales de las canteras eran los que cortaban y desbastaban las piedras, conforme a las medidas y características aportadas por las plantillas e informes del maestro mayor o del aparejador. Aquí vemos distintas… Esto es antes de la restauración que hicimos nosotros, que estaba en muy malas condiciones la fachada. Esta es la zona de travesía del Pintor Nogales y estaba, debido a que más el tráfico pasaba por ahí, pues la contaminaba, en fin, los humos de los coches y estaba en muy malas condiciones. Esta es un detalle, las piedras están muy descompuestas. Esta también estaba la sillería, que luego la restauramos y ahora, después de esta última restauración, ha quedado perfectamente. Y esta también, estaban las piedras en muy malas condiciones. Bueno, pues cuando las piezas eran muy frágiles, de modo que pudieran romperse con el traslado, se desbastaban in situ. Es decir, se traían aquí y aquí se desbastaban y tal. Y precisamente ahora lo explicaremos. Había un taller de cantería, o sea, unos canteros, precisamente ahí en la Alcazaba, un taller para los picapedreros. Entonces, desbastaban las piedras con mazo y puntero, las rozaban, las sacaban con pico y los oficiales de las canteras eran los que cortaban y desbastaban las piedras. Bueno, en fin, todo esto era el trabajo. Luego, al llegar las piezas a obra, eran reconocidas por el aparejador, las asignaba el sitio idóneo y las marcaba con almagra. Este fue el sistema, o sea, el sistema de traer las piedras ya en bruto y luego desbastarla aquí. Parece que fue el sistema empleado en esta obra, porque textualmente en las certificaciones de obra de 1820 a las que yo tuve acceso se dice «Piedras para cornisas de jaspón, labradas y moldadas de fino y de otras piedras para sillares de jaspón». Es decir, que ya venían las piedras. Bien, este es el zaguán, ¿cómo quedó? El zaguán de la fachada oeste, por la que se entra ahora, y el zaguán después de la restauración que hicimos nosotros y luego el zaguán de la fachada norte. Bueno, el transporte de los bloques de piedra era marítimo, se atraía por carreta, etcétera. Y lo que hemos dicho, había un taller de picapedrero. El mármol que se usó en la obra, en el calinata y en losados, se obtendría de mija. Bueno, de aquí pasamos ya al ladrillo. El ladrillo se utilizó en las bóvedas y era muy típico en la arquitectura malgueña. Este ladrillo ahora se ha tapado en las bóvedas, pero, por lo visto, en una de las restauraciones anteriores a las que yo hice, pues pareció que estaba en muy buenas condiciones y se picó para dejarlo visto. El ladrillo, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, se usó mucho en la arquitectura malagueña. Y este edificio lo tiene en su fachada, en las bóvedas. Por ejemplo, aquí tenemos… Esto es curioso porque es uno… Esto lo he recogido muy recientemente y es una galería subterránea que hay, por lo visto, por ahí abajo. Y son fotos aparecidas en el artículo de Francisco Cabrera Pablo, por eso lo cito, titulado La Aduana de Málaga, pasado, presente y futuro, en el número 22 de la revista Péndulo, y tenía una forma de té. Yo, cuando hice la obra, no llegué a bajar ahí a esas galerías, luego me dijeron que estaba. Y parece ser que son galerías de saneamiento que luego comunican con el arco que hay en la fachada que da al parque. Pues ahí hay un arco, yo creo, que de saneamiento, pero vamos, que ahí también se usó el ladrillo. Y esta es una nave que nosotros descubrimos, está en la primera planta, conforme se sale del rellano de la escalera, pues conforme se sale enfrente, dando a la plaza de la aduana, pues había, yo no sé cómo estar ahora, pero era una sala que la descubrimos porque tenía incluso tres falsos techos, unos debajo de otros, o sea, cada vez que se necesitaba, pum, se ponía un falso techo. Entonces, la descubrimos y dejamos estas bóvedas al aire. Se recuperaron las pilastras que había y también el recercado de los huecos. Y esto lo picamos, intentamos picarlo, a ver si también estaban los ladrillos a sardinel, pero no, estaban puestos en horizontal, no merecía la pena, y lo dejamos así. Bueno, los ladrillos que se colocaron en el inmueble casi todos vendrían de la zona de las lagunillas, que había unos tejares muy importantes, por eso se llamaba Elegido. Y los tipos de ladrillo que había eran maún, málaga y solería fino, dependía de la calidad. Bueno, respecto a la carpintería, los talleres de carpintería no estaban permanentemente en la obra. Hemos hablado ya de la piedra, la del ladrillo, la carpintería. El maestro mayor los requería cuando se precisaban. Las categorías, bueno, eran maestro, oficial y aprendiz, y sus funciones consistían en suministrar instrumentos de madera a la obra, como torno, en fin, cimbras, todo tipo. Las maderas que se usaron fueron nogal, nogal de ronda, y caoba de holanda, y flande, y madera de gante. Bueno, esta es una fotografía muy antigua, es de, antes de empezar nosotros la restauración del edificio de 1800, pues, cómo estaba el patio, y el patio estaba revocado y pintado de color ocre, que luego ya desapareció ese color. Bueno, hablando del hierro, también, también se utilizó el hierro en este edificio, y se utilizó, pues, para fabricar herramientas, azadas, mazo, hachas, en fin, todo tipo de cosas. La cerrajería se contrató, aunque la obra, había un cerrajero en la obra para pequeñas reparaciones. Y esto es un detalle del balaustre, como lo encontramos nosotros, la balaustrada, antes de la restauración, que estaba, pues, muy deteriorada. Los balaustres eran de hierro, los hierros se hacía, el hierro se utilizaba en los martinetes de ronda, porque los de Málaga eran de peor calidad, y los balaustres, pero el pasamanos era de mortero. Bueno, esta información, hay que decir, que me viene mucho de un libro de Pérez del Campo, de la construcción de la Catedral de Málaga, porque de la construcción de la aduana no hay mucha documentación, salvo las certificaciones posteriores, ya de 1820, que, como hemos dicho, le obligó el ayuntamiento a entregar a Ortega Monroy al ayuntamiento para ver. Bien, y en cuanto a otros materiales, pues, según las certificaciones de obra de que se han dispuesto, pues, se adquirían también otros materiales como cal, yeso, arena, esparto, cascos y barro. Bueno, vamos a entrar en un capítulo que eran los recursos económicos que sirvieron para financiar la obra. Como hemos dicho antes, en la primera piedra se puso la expresión esta sin defalco para el real erario. Y el sistema propuesto por Ortega Monroy, que se empleó también en la construcción de la última fase de la catedral, pues, fue por arbitrios locales. Y es curioso porque la finalización de la catedral de Málaga, bueno, la paralización de la catedral de la torre y tal, es de 1784. Y la obra de la aduana se empieza en 1791. Como se financiaba con los mismos arbitrios, arbitrios locales, pues, yo aventuro la posibilidad de que, claro, el dinero que se utilizaba por una cosa no se utilizaba para otra. Y, a lo mejor, eso fue una de las causas que influyeron en la paralización de la obra de la catedral de Málaga. El inconveniente de este sistema de financiación era que, claro, la cuantía era variable, porque había veces que cuando la economía local iba bien, pues, había mucho dinero. Cuando se resentía la economía local no había dinero y la obra se paralizaba. Bueno, los impuestos que se utilizaron en esta obra yo los he recogido en una nota de 10 de agosto de 1820 en el Archivo Histórico Municipal de un tal Pedro Pablo Sese, que era contador municipal, que le manda esta nota al intendente subdirector de rentas nacionales sobre los recursos económicos. A través de unas reales… O sea, los recursos vienen recogidos en una serie de reales órdenes de agosto de 1787 y de febrero de 1789. Y, entre otros, aunque hay muchos y tal, pero, en fin, yo voy a citar lo más importante, fue la Ovención, un que se llamaba la Ovención, que era el arbitro que se percibía por la guía o despacho de embarque de frutos y efectos. La avería, que este es un puesto interesante porque es del que se nutría el consulado, el consulado marítimo y terrestre, en fin, y era el 5% de los productos que entraban y salían del puerto de Málaga, de género, efectos comerciales y tal. Y una parte de esta avería era de la que se financiaba la aduana. Por eso, el consulado tenía mucho interés en controlar que los dineros que él percibía y que le daba a la aduana se invirtiesen bien y en controlarlo. Y había otros impuestos, como, por ejemplo, se llamaban el chumacero, un impuesto de tiempo ya de los reyes católicos, el tignal, otro impuesto, y el fiel. De aquí viene la palabra fielato, que muchas veces hemos oído el fielato, pues el fielato era donde se cobraba el fiel, y también sobre el vino y el vinagre. Bueno, pues una vez que hemos visto estos tres puntos, que son el personal, los materiales, la financiación, vamos a entrar ya propiamente en la construcción del edificio y lo que ocurrió en él. Este es un grabado de 1794 de Pons, que Pons era secretario de la Academia de Bebas Artes de San Fernando y escribió un libro «Viaje de España». Y vino aquí a Málaga y dibujó este edificio, que no es igual, que ahí tiene unas puertas y tal, y además fue de 1794 y la primera piedra de 1791, entonces no tenía nada que ver. Bueno, el plazo de ejecución fue de cuatro años. Fijado, era el que se preveía que la aduana durase la construcción cuatro años y duró 38, o sea que duró un poquito más. La entrada de las tropas napoleónicas en Málaga en 1810 fue importante para la obra de la aduana porque supuso una suspensión de la obra durante tres años y supuso el punto medio del plazo de ejecución porque hacía 19 años que había empezado la obra y faltaban otros 19 años para terminarla. Entonces, tras las actuaciones previas de nivelación del solar, replanteo del inmueble, y tal, pues inició propiamente la obra de construcción del edificio bajo la dirección de Castillo y Barcárcel. La obra transcurría normalmente sin incidencia alguna digna de mención o por lo menos no se sabe que hubiera ninguna novedad cuando ya se jubila a Ortega Monroy. Este es un escrito encontrado en el archivo de Díaz de Escobar donde se jubila, Ormazas debía de ser el ministro de algo de ayer en tiempos de Carlos Cuarto y dirigido a Pedro Ortega y Monroy. Se le jubila como intendente provincial, o sea, como delegado de Hacienda, pero se le mantiene como director de la obra. Y es curioso porque al final, después de todo esto, dice, y para que esta declaración desvanezca cualquiera mala impresión que pueda haber sufrido en su honor. O sea, que ya debía haber algún jaleo en esto cuando dice que lo está haciendo muy bien y que no tiene ningún problema. Bueno, a continuación hay un proyecto que es el cierre del, esto lo voy a pasar un poco deprisa, el cierre del boquete de la aduana, o sea, lo que es la calle, la travesía del Pintor Nogales, pues ese murallón hubo que hacerlo. Entonces, este es el encargo del proyecto para cerrar. Este es el proyecto que se hace, un planito donde aquí se ve la muralla que se construye. Este es una batería que había aquí y este es el taller de picapedreros que habíamos hablado antes, o sea, que aquí estaban los picapedreros en la obra. Bien, entonces ya entramos, no, bueno, este es un grabado ya del murallón del boquete de la aduana que se había construido. Como vemos, el terreno llegaba hasta la parte de abajo de la aduana, o sea, de la planta baja y todo lo demás estaba cubierto, o sea, lo que ahora es piedra opcionera que está descubierta, todo eso estaba cubierto de tierra. Bueno, pues vamos a entrar ya en, bueno, parece ser que Castillo y Valcárcel dejaron la dirección de la obra, no sabemos cuándo, y luego le sucedió este señor que hemos dicho, Luis Pérez, que murió en 1803 y luego nombran a Bonilla como arquitecto de Reales Obras. Este es el nombramiento de Bonilla de arquitecto de Reales Obras. Bueno, y a continuación vamos a ver un dibujo ilustrativo de un viajero inglés, William Jacobs, que dibuja también la aduana en 1809, antes de, un poco antes, bueno, iniciada la Guerra de la Independencia. Pues bien, aquí ya empieza la Guerra de la Independencia y aquí tenemos al general Horacio Sebastiani. Este fue el que estuvo al mando de las tropas que invadió Málaga en 1810. Los malagueños fueron a la boca del asno a intentar detener a las tropas francesas al mando del coronel creo que Vicente Avelló, pero allí fueron desbaratadas por los lanceros polacos, parece que y vinieron en desbandadas. Luego intentaron también en Málaga defenderse algo, pero también fueron arrollados y a continuación se sucedieron una serie de desmanes y de cosas. Bien, entonces quedó de gobernador militar de la plaza este señor que es el general Maransén que estuvo durante tres años defendiendo Málaga defendiendo contra los ataques de los españoles. Lo primero que se produce es la paralización de la obra durante tres años. Se guardan los materiales en un almacén se pone un guarda, etcétera. Bien, los franceses instalan lo primero que hacen es instalar un polvorín aquí en la aduana pero luego como era un peligroso para la ciudad pues el síndico de la ciudad que era José de Lara le ruega al general Maransén que se lleve la pólvora entonces la lleva Teatino y la aduana pasó a ser puesto ya en 1812 llegaron aquí los franceses en 1810 pero ya en 1812 ya estaba la cosa bastante negra para Napoleón y entonces los españoles empezaron a tomar la iniciativa y la aduana tuvo una importancia bastante destacada como puesto defensivo militar en el sistema militar organizado por los franceses el 17 de abril de 1812 se produce el primer ataque español al mando del general Ballestero a Málaga para ocupar Málaga se trasladan los el general Maransén traslada toda su fuerza era el 58 era el regimiento que tenía los traslada al castillo de Giro Alfaro y se encierra con todas sus tropas deja en posición los puestos de las avenidas para infundir respeto al enemigo y coloca una reserva de 200 hombres en la aduana para proteger la retirada de los puestos este es un informe del general del general Maransén al general al mariscal Soul sobre el refuerzo de la aduana ante un segundo ataque que fue el 29 de abril de 1810 la flota inglesa constituida según dice aquí por dos cañoneras y una bombarda pues estaban en el puerto de Málaga y hacían presagiar el ataque a la aduana bien no voy a entrar en más detalles y luego todo esto viene en el libro Málaga provincia francesa de Alphonse Graset que es un libro traducido por la Academia de Santelmo traducida a la parte literaria porque luego los anejos eso lo he traducido yo esta es una traducción mía bien posteriormente se produce un segundo ataque del general Ballestero a Málaga en ese mismo año 1812 el 13 de julio los españoles logran entrar en la ciudad los franceses defienden los pasos del río se retiran a la aduana y a la plaza de la Merced y la infantería española va entrando por los boulevards de la ciudad por la Alameda etcétera ocupando la Alcazaba y el puesto de la aduana o sea la aduana la consiguieron ocupar los españoles y abren fuego desde aquí contra los franceses que estaban en Gibraltar pero los franceses este es un plano del libro este de Alfonso Grasset que es un esquema donde se ve por los diferentes puertos está la batería de San Nicolás el Club Mediterráneo San Felipe la batería de San José y la batería de San Rafael aquí tuvo lugar esto que hemos citado antes de la escuadra inglesa que entró y tal y en fin se produce un contraataque del ejército francés que viene por aquí por la por la plaza de la plaza de la plaza de la Merced y llega hasta la hasta la plaza mayor y por aquí también por el muelle bueno total que los españoles se retiran y no consiguen vamos porque además la estrategia de los españoles no era mantener un enfrentamiento serio con el ejército francés sino desgastarlo bien posteriormente ya el 28 de agosto de 1812 salen las tropas francesas de Malga definitivamente y ya la obra se continúa con Ortega Monroy a ritmo lento bueno como son ya casi casi la hora bueno faltan quizás 10 minutos pues voy a hacer un resumen mucho más mucho más deprisa porque si no no vamos a terminar en resumidas cuentas empieza ya en 1812 con la constitución de Cádiz empieza el primer periodo liberal y entonces el ayuntamiento de Málaga como todos los ayuntamientos tienen una serie de competencias y quieren controlar la obra de la aduana Ortega Monroy se resiste dice que no que no entrega porque dice que esta es una obra real y por consiguiente los ayuntamientos no tienen nada que ver bueno termina con esto hay un rifirrafe y termina con esto el primer intento luego viene el pronunciamiento de Riego en 1820 el 1 de enero y ya entra el denominado trienio liberal entonces el ayuntamiento constitucional vuelve a intentar otra vez controlar la obra de la aduana y solamente consigue habla en fin hay una serie de intentos se resiste el ayuntamiento manda un representante a la aduana Ortega no lo recibe en fin hay un jaleo y sobre todo hay problemas también de abastecimiento de fondos para la obra aquí tenemos bueno estas son las instrucciones que dio el general Manessin al comandante de Mala en caso de un ataque del enemigo estos son bueno por eso voy a pasar todo esto este es un dibujo este es curioso porque es un dibujo de 1800 y pico y aquí porque no tengo fotografías claro fotografías no pero dibujos de cuando se construye la aduana pero aquí por ejemplo se vislumbra con un poco más detalloso un detalle de lo anterior y se vislumbra aquí una mole que podía ser la aduana en construcción y luego tengo aquí un dibujo que no se ve nada pero es muy interesante porque me lo dio mi compañero arquitecto Carlos Esteve Secal y es del Museo Británico donde aparece un dibujo de la aduana y aquí esto la primera vez que lo vi digo hombre esto debe ser de cuando ya sé que mueve el edificio porque está sin cubierta pero claro no porque el agua llega hasta la base de la aduana con lo cual fue un dibujo hecho por un viajero inglés durante la construcción de la aduana bien pues entonces ya pasamos a todo esto voy a pasar deprisa el 11 después de muchos intentos del ayuntamiento el 11 de mayo de 1821 retiran Ortega Monroy de la dirección de la obra y se hace cargo una junta que estaba constituida por el gobernador civil el jefe político estaba con en fin una serie de elementos de los cuales el más importante es Heredia que Heredia que era un segundo consul del consulado pues que tiene mucha importancia en esta época que es este señor Manuel Agustín Heredia y él ya le interesa controlar la obra y interesa controla los fondos y interviene en la obra aquí tenemos un acuerdo del consulado esto lo obtuve yo de la cámara de comercio y navegación de Málaga del libro hasta del consulado donde se habla de un acuerdo del consulado de pagar Manuel Agustín Heredia unas maderas que le había dado Manuel Agustín Heredia me parece a Ortega para construir la aduana bueno había un negocio en este sentido y bueno pues se da cuenta de todo ello y ya de aquí pasamos a a que esto el consulado consigue de la administración central de la administración del estado que el consulado sea el que controle el que controle la obra y viene la reacción no salutista del 2 de octubre de 1823 con los 100.000 hijos de San Luis con lo cual otra vez Fernando VII vuelve a tomar la rienda de la situación y entonces el consulado pide la confirmación de la obra que ya se le había conseguido pero él quiere volver a obtener esa confirmación y dice que considerando los muchos años y millones gastados en las obras de la aduana edificio más bien de lujo que de utilidad el consulado pide al rey que este inmueble sea destinado a otro objeto o que se le entregue directamente la décima recaudada que era lo que y los demás arbitrios para poder intervenir en la obra se le concede al consulado los solicitados y entonces el consulado ya directamente interviene en la obra entonces como complemento de la como complemento de este encargo el consulado le pide a la Academia de Bebasarte de San Fernando que envíe a un arquitecto de la academia para que vea cómo estaba la obra cómo estaba redacte un proyecto de determinación y haga un presupuesto entonces la academia este asunto lo ve la Junta Ordinaria de la Academia de Bebasarte de San Fernando el 14 de noviembre de 1828 y asiste en su presidente que era Martín F. de Navarrete los vocales Isidro Velázquez Juan Antonio Cuervo también un arquitecto célebre Julián de Barcenilla Custodio Moreno también un arquitecto célebre de Madrid Juan Gómez José Troconi Pedro Nolasco de Ventura y Pedro Zengoitia y el secretario que era Inclan al final se le encarga la obra a Pedro Nolasco de Ventura esta es la la primera página del que he hablado antes del manuscrito de Pedro Nolasco de Ventura que presenta en la Academia de Bellas Artes de San Fernando para ser admitido en la Academia bien finalmente sería Pedro Nolasco de Ventura el encargado de ello que fue enviado a Málaga para que plantease las reformas textualmente para que plantease las reformas que debiera sufrir en su plan primitivo con arreglo a las circunstancias así se verificó formando en efecto dicho arquitecto una memoria de la nueva distribución que fue aprobada remitiendo al consulado el presupuesto de gasto ascendente a 2.223.240 reales y aquí tenemos ya un grabado el último que es un grabado aparecido en 1839 en el periódico El Guadalhorce donde aparece aquí en la cartela de encima aparece fábrica de tabacos o sea que ya se constituyó y en 1829 sin más problemas pues se termina el edificio siendo destinado a continuación a fábrica de tabacos el presupuesto de terminación de la obra ascendió como hemos dicho a 2 millones y pico de reales y como se llevaban invertidos ya 11 millones de reales al final costó 13 millones de reales o sea unos 3.250.000 pesetas de 1827 o sea que fue pues no fue demasiado caro incluso salió incluso más barato que lo que se había presupuestado en un principio que era un millón de pesos bien en 1835 se traslada al edificio a las oficinas de hacienda en el 29 en el 29 digo sí en el 29 se traslada o sea se constituye la fábrica de tabacos que luego se trasladaría esta fábrica de tabacos Santander pues bien ya cuando se va a la fábrica de tabacos se instala en el año 35 pues ya la aduana y empieza a funcionar como aduana y la delegación de hacienda y en 1839 se instala también el gobierno civil y la diputación provincial dando comienzo a la participación activa del edificio que es lo que constituye luego como he dicho al principio el motivo de mi segunda tesis doctoral la participación activa del edificio en la historia de la ciudad la cual terminaría bueno la participación activa política cultural no pero terminaría con la instalación en el mismo del museo que tenemos ahora del museo provincial de Vedas Artes y Arqueológicos y nada más muchas gracias por su atención si hay alguna si hay alguna pregunta con mucho gusto si ha quedado energías para aguantar preguntas y tal por parte de ustedes que eso ha sido yo he procurado que fuese media una hora o más o menos esta presentación hombre el powerpoint si si vamos si pues si lo voy a tengo 64 años y también visité mucho el edificio puesto que mi padre trabajó aquí cerca de 30 años hombre pues entonces habrá conocido mi padre trabajó del 54 o así o antes no antes 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 de que yo naciera y estuvo hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el 66 me parece que fue más o menos o 65 mi padre se marchó sobre el 77 pues entonces coincidirían seguramente pues nada el powerpoint lo que pasa que tiene mucho peso si yo no te lo puedo dar por el correo electrónico porque porque pesa mucho pero vamos yo he visto hasta 10 megas pues pues no sé si tiene 10 megas si no luego me das tu correo electrónico y te lo mando con mucho gusto pues entrando se puede entrar por mi nombre Carlos Gutiérrez de Pablo o bien por Palacio de la Duana de Málaga construcción y reformas posteriores y Palacio de la Duana de Málaga como imagen de la historia de la ciudad y están publicadas por la Universidad de Málaga y por la Universidad de Sevilla Buenas tardes yo quería hacer una consulta ha comentado que los balaustres son posteriores a la construcción del edificio no sé si hay documentación o no pero son del mismo periodo en el que se inserta el balcón para la visita de Isabel II no, la visita de Isabel II es posterior eso se inserta el bascón posteriormente yo los balaustres no sé exactamente en qué época se pusieron los bustos sí los bustos son de tiempos de Alfonso XII los balaustres yo creo que son posteriores pero tampoco te podía decir de qué época son exactamente no te lo puedo decir la cena posiblemente serían de la misma época o a lo mejor habría otros balaustres antes o no se terminaron y no habría balaustrada entonces sí, las formas son muy similares son muy similares por eso desconocía son de fundición o sea que son bastante posteriores ¿alguna pregunta más? yo te quería hacer una yo quería saber la responsabilidad que tiene en la obra Silvestre Bonilla y Pedro Nolasco Ventura de Pedro Nolasco Ventura has terminado muy bien con ella pero de Silvestre Bonilla a mí me interesaba mucho saber qué es lo que hizo porque a lo único que he llegado es a saber que él reclama sus honorarios pero no sé por qué los reclama en el documento que he manejado no viene a ver si encuentro la diapositiva bueno era para enseñarte la diapositiva donde viene el nombramiento de no sé pues pues la verdad yo tengo lo pasa que yo ahora no me acuerdo pero tengo en la primera tesis doctoral hay un capítulo que se refiere a Silvestre Bonilla este es curioso porque lo trajo me parece Martín de Aldehuela yo no sé si era él también de Cuenca y no era al principio no era arquitecto ni nada pero luego fue formándose y tal incluso se examinó en la Academia de las Artes de San Fernando y consiguió el título de arquitecto estuvo un tiempo en fin yo realmente su participación yo creo que fue como director de obra como director de obra estuvo en fin certificando y este tipo de cosas y yo no sé si hay alguna obra más que él hizo lo pasa que ahora no me acuerdo todo lo que había yo lo recogí que lo recogí del archivo Díaz de Escobar porque Díaz de Escobar tenía una ficha de Silvestre Bonilla pero no me acuerdo yo ahora mismo de y lo que sí tengo aquí es el nombramiento lo que pasa es que no lo encuentro pero está por aquí el nombramiento bueno, pues otro día si no me lo pasas ¿alguna pregunta más? bueno, pues muchas gracias a a Carlos Gutiérrez de Pablo por esta conferencia tan documentadísima y recordarles de nuevo que el próximo martes 25 tendremos la conferencia de don Elías de Mateo Ávile y el tema es Notas sobre la historia de la aduana en la ciudad de Málaga buenas noches y muchas gracias aquí aplausos gracias